Arriba, arriba Arriba cuando te caes, suele decirte un amigo Y tu copa levantaste, cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves, viví flamear las banderas Arriba no hay quien te pare, porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver, todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando, alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir, con alegría la vida Y así cerrar las heridas, para poder ser feliz Una vez más, comenzamos otra nueva edición de nuestro programa Compartamos juntos, recorridos, lugares y vivencias Que tendremos en esta nueva entrega de Gente de Mi Pueblo Hoy viajamos hacia el oeste provincial para deleitarnos con la obra De un gran artista plástico chilesiteño, el pintor José García También nos dimos una vuelta por el sur de nuestra provincia Para conocer una sorprendente colección de fotos antiguas de la ciudad de Chepes Propiedad del señor Freddy Riquelme Aprovechamos también el viaje por los llanos Para conocer la localidad del retamo en el departamento Chamical Bienvenidos, bienvenida gente de mi pueblo Así, seguiremos recorriendo llanos y montañas Compartiendo con gente noble Viviendo su cultura y la profunda religiosidad Descubriendo y haciendo caminos por nuestra tierra Y fundamentalmente seguiremos poniendo el corazón En cada diálogo con nuestra gente Para sentir lo mismo que les pasa a ellos Para saber de sus sufrimientos y alegrías Para celebrar con ellos la bendición de haber nacido En esta gloriosa tierra con esta gente La gente de mi pueblo La gente de mi pueblo Resguarda la memoria colectiva de nuestra cultura y esencia yohana Alguien dijo que la fotografía Es la primera máquina del tiempo que inventó el ser humano Queríamos compartir un verdadero viaje hacia el pasado A la historia profunda de Chepes y su gente A partir de la maravillosa colección de fotografías Que atesora Freddy Riquelme Fotos antiguas, hace más de 20 años Que estoy coleccionando las fotos del pueblo Toda mi vida me dediqué a la foto Vivo de la foto Soy fotógrafo profesional Y bueno Toda mi vida me dediqué a hacer fotos antiguas Empezó porque La fotografía es un arte Me empezó a gustar Cuando estudiaba fotografía De ver las fotografías antiguas Y bueno Conversando con distintas gentes de acá del pueblo Me empiezan a hacer ver fotos Entonces empiezo a A preguntarles si las vendían O las canjeaba O las compraba Cualquier trato era Pero las cosas que yo las quería tener Esas fotos Y bueno De ahí me voy haciendo mi álbum personal Que son más de 200 fotos del pueblo Tengo fotos de 1900 y nada adelante Hasta actual Tengo la inauguración del Automóvil Club Tengo la inauguración del Ferrocarril Y después de distintas épocas De distintos intendentes Como fue creciendo el pueblo Sí, hay mucha gente que sí Y hay mucha gente que no Porque dice Bueno, mi familia Bueno, digo Pero Lo que más me interesa Es el lugar No es tanto a las personas Porque a veces Bueno Hay gente que por eso Conoce en la foto Pero bueno Por ahí no Entonces lo que más me interesa Es Digo el lugar Como fue antes Para que vean hoy Actualmente la juventud Por ahí Quieren ver O creen Que ellos ya han pasado todo Y hay gente que ya lo ha hecho Al pueblo Y bueno Y ahí se refleja De cómo fue el pueblo Creciendo Porque El pueblo Chepe crece A partir del Ferrocarril De 1905 Chepe actual No fue acá El actual fue Chepe Viejo Que estamos a 8 kilómetros De acá de Chepe Y bueno Cuando el Ferrocarril Llega pasando por acá Porque eran unas pampas Pasan por Por estas pampas Y bueno Y inauguran una Una estación Estación Chepe Y bueno Y la gente Al no tener otro laburo allá El trabajo era acá El trabajo era Acá en Chepe Entonces La gente se viene Y bueno Y se empiezan a agrupar Y empiezan ya Los ferroviarios Como quien dice Era lo más fuerte En esa época Estamos hablando De 1905 En adelante Porque dicen Que se creó En 1900 El ferrocarril Empieza a pasar Y bueno Tardaron como 5 años En colocar las vías Y bueno Yo tengo fotos De la inauguración De esa época Bueno Hice varias Varias exposiciones Pero las hice acá Nada más Pero no Hay gente que sí Me dijo que le gustaba Pero había gente Que no No le llamaba Mucha la atención Y yo lo dejé de hacer Pero seguía coleccionando fotos Vinieron Varia gente También de hacer libros Hicieron hacer folletos Y bueno Algunas Acepté Y otras no Porque como yo le dije Si yo vendo todo Mi colección se pierde Porque ya todo el mundo Las va a tener Entonces Como quiero que sean únicas Sí En algunas Presté O algunas vendí Pero No me quiero Lo dejé hacer Porque si yo ya Ya son copias Y ya Se termina El álbum Que estoy haciendo Estos son 1912 Si usted ve La cantidad de leña Porque en esa época Las máquinas Ferruviarias Eran todas A ley 1912 En las planchadas Del ferro Cajito Bienvenidos a la ciudad actualmente es acá, es el Banco Nación, esto es la avenida San Martín, todo esto se ve así, la avenida San Martín, y actualmente ahora es el Banco Nación. Esta es la primera, no fue la primera estación, esta fue la estación de YPF que hubo acá en Chepe, pero fue inaugurada en 1960. Esta es la Automobile Club, actualmente es la Automobile Club. Esta es la época del intendente, era Don Hugo Miranda, época de Don Hugo Miranda. Estas son las máquinas que le digo que en esa época, estas eran las máquinas que andaban a leña, por eso era tanto las planchadas, porque era todo como se llama, a leña, a leña y todo, así que estas fueron las primeras máquinas. Esta foto fue en 1945, estás acá, frente a la estación. Esta es la inauguración de la estación de Chepe en 1905, inauguración, y acá, ustedes ven, toda esta parte de la mitad para acá son todos criollos, ustedes ven la vestimenta como era de esa época, y de acá para acá está el vestimiento de todos los ingleses, con botas, trajes, sombreros, y atrás se ven las pilas de leña en Perú, toneladas y toneladas, porque las máquinas andaban a vapor, necesitaban el combustible que usaban ellos, era la ley. Esta es la primera estación de servicio de acá de Chepe, que fue de los Flores, los abuelos de un pantalón Flores. Que estación, si era eso, YPF, o no, no, no me supieron responder, porque yo pregunté, ¿qué combustible? Sí, vendíamos Nasta, me dice, pero no sé qué empresa vino la primera que vino. Este fue uno de los primeros negocios que hubo acá en Chepe, que fue de Don Laureano Herrera. Bueno, esto estaba por la avenida San Martín, para que era de llamo general esto, me entienden de todo. Lo estamos hablando en 1940. Este es el Pozo San Carlos, actualmente están todavía sacando agua de esos pozos. Estos pozos fueron los primeros que hicieron. En esa época estaba de intendente doctor Guzmán. Bueno, esta es una foto de Club Comercio, actualmente, pero esta es cuando estaban haciéndolo al club. Este es de época del 70, más o menos. Este es una fachada, un frente, de la iglesia de Chepe Viejo. Tengo varios. Esta está sacada en el 60, más o menos. Este fue el primer colectivo que salía de Chepe hacia el sur. Hablamos del sur de Chepe, viene de ser Totoral, Corraldizato. Fue de Don Orlando, Milán. En un Bérfurt. Este fue el primer motor de luz que tuvo Chepe. El primer motor que llegó acá, porque nosotros no teníamos luz. Y llegaron estos, fue el primero. Acá en Chepe hubo cuatro motores. Funcionando hasta el 80, más o menos. Así que, este fue uno de los, de la época de, me imagino a esa gente que ya estaba a la hora y como dormía con semigantes ruidos. Eran 12 cilindros. Eran 10, 2 cilindros. Esta foto, este fue uno de los últimos carreros que hubo acá, ya en el pueblo. Y fueron en el año 75, más o menos, 73. Ya, época que ya no, 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 ya si empezaron a moverse más los camiones, ya dejaron de ser, ya quedaron obsoletos los carros. Y fue uno, por eso la tengo acá, porque es uno de los últimos carros que andó, que venían del sur hacia Chepe. Le agradezco a vos, bueno, y al programa, gente de mi pueblo, que, bueno, a través de su filmación y todo, van a mostrar de lo que también colecciono acá en Chepe. Pero tengo millones, podemos hablar, qué sé yo, capaz que podemos tener un programa completo, hablando de la cantidad de fotos que tengo. No tengo problema, otro día me vengan, sigo mostrando, pero hay cantidad. Y hay, por ahí gente dice que Chepe no tiene su historia y no, tiene mucha historia. Tanto como el ferrocarril, como los cantores, como ciclistas, hay mucha, mucha, mucha gente que ha hecho historia acá en Chepe. ¡Suscríbete al canal!